amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal curso de tesis y spcf en esta oportunidad vamos a trabajar el gráfico caja con bigotes caja con brazos o caja con bigotes o por el nombre en inglés box plot acá tienen digamos cuatro componentes el bigote de abajo o el brazo de abajo el rango intercuartil la mediana y el brazo bigote de arriba ya les voy a explicar las partes de esto cómo se hace en spcf les pido que se queden hasta el final del vídeo porque es un tema un poco complejo al principio cómo se consigue esto analizar descriptivos explorar repito analizar descriptivos explorar que aparece el análisis exploratorio y vamos a esta es una encuesta una escala de estrategia de aprendizaje y vamos a analizar las variables numéricas edad que es un número y promedio calificaciones que acá se cambió el promedio de calificaciones por un número si de 50 a 100 vamos repito acá gráficos y desactivo talla con tallo con tallo con hojas que no sirve para nada y esto grabamos histograma dejamos todo por defecto aceptar y se abren los descriptivos por defecto aquí tenemos edad tenemos y promedio calificaciones recuerden este gráfico es el listo grama por un lado está la edad que va de 15 hasta una persona aquí que tiene 46 años que está agrupando la edad de gente que está en el nivel de bachillerato y de licenciatura y acá aparece el box plot o la caja con brazo esto es una forma de graficar en términos de cuartiles y dispersión esto pero reflejan obviamente los mismos datos recuerden la parte de abajo el listo grama de calificaciones vemos que está un poco descentrado a la derecha pero esto que está aquí está graficado en el listo grama en el la caja con brazo volvamos edad tenemos edad acá y tenemos fíjense que por la parte de la 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 o la horizontal esta edad y por la parte vertical están los años el año aquí en el estudiante más joven parte de 15 años entonces acá hay tres componentes la primera parte es el p es el p 1 el percentil 1 todo lo que esté abajo de este bigote o de este brazo por decirlo así es lo que está en el percentil 1 la parte de abajo del cajón es el percentil 25 o q 1 este cinturón grueso es la mediana si es ordenar los casos de menor a mayor teniendo presente el porcentaje acumulado y es el punto de corte que divide digamos las puntuaciones del primer 50 por con el segundo con el segundo 50 por ciento es el q 2 mediana o percentil 50 lo de arriba es el percentil 75 o q 3 cuartil 3 recordemos que acá abajo es el q 1 entonces q 1 q 2 q 3 todo esto es el rango intercuartil ya vamos a ir profundizando esto lo que está acá el el bigote de arriba o el el brazo de arriba el caja con brazo o caja un bigote lo mismo es el percentil 99 todo lo que esté aquí arriba es lo que está sobre el percentil 29 y si fijan miren aquí tiene un brazo cortito y la mediana está como apretada hacia el percentil 25 esto se explica por lo siguiente miren aquí la edad parten 15 la moda por decir por decirlo así la edad que más se repite 16 luego viene 17 15 y así empieza a bajar si se fijan aquí hay una baja dispersión los datos están contenidos están contenidos están apretados de entre lo que va el 15 16 y 17 porque miren aquí una cosa que hay que tener presente es que aquí está la misma cantidad de datos acá está lo que va del 25 por ciento de la población al 50 y acá está lo que va el percentil 25 al 50 todo esto toda la parte azul del cajón corresponde al 50 por ciento de los casos y son el mismo número de los casos son los mismos hay el mismo número aquí en una parte del cajón de arriba con la parte del cajón de abajo pero qué es lo que pasa la mediana está apretada porque aquí parte del 15 16 17 cae la mediana y la parte que está hasta de arriba digamos de la mediana hasta el percentil 75 está diluida es esto porque empieza a bajar esa es la dispersión estamos graficando los cuartiles y la dispersión y todos estos puntitos que están aquí están sobre el percentil 99 que es sólo un layer que no tienen diferencia no no son muy útiles para analizar y lo que tienen que ver acá es importante ver dónde cae la mediana y también tienen que ver si están posicionados en la mitad de abajo o la mitad de arriba ya nos está diciendo al estar abajo que las edades están concentradas acá en la parte más jóvenes claro porque son estudiantes de bachillerato y de licenciatura miremos esta composición de calificaciones si se fijan aquí está ahí está más cercano a una curva normal sin ser una curva normal sigue siendo cercano miren voy a tirar el esquema de la curva normal para que veamos esto voy a editor de gráfico activo la curva normal acá y ya está si se fijan si bien es cierto no hay una curva normal a diferencia de del histograma de arriba están los casos un poquitito más digamos está más más posicionado en forma más uniforme y esto se ve acá fíjense en la mediana no está tan apretada acá abajo pero qué es lo que pasa y de partida el percentil percentil uno se ve que parte incluso más arriba que la anterior y acá si usted hace en una división visual van a ver que la caja con brazo está hacia arriba acá la mediana estaría cayendo en 81 y está más equilibrada la dispersión se encuentra acá y acá está más diluido todo lo que está abajo está bajo el percentil 91 como se digamos se verifica a esta caja con brazo con un análisis de percentil y de cuartiles vamos a analizar frecuencia tiramos edad promedio vamos a estadístico nos interesa aquí solamente poner cuartiles y en percentiles poner p1 añadir p99 añadir continuar y aceptar repito aquí en descriptivos arrastramos las variables les damos a valores de percentiles cuartiles y percentiles y ponemos el percentil 1 que es lo que está abajo del brazo y percentil 99 que va a estar sobre el brazo de arriba continuar aceptar y aquí se nos va a abrir estos percentiles el percentil 1 fíjense va a ser por ejemplo arriba el 15 ahí parte el percentil 1 y acá en edad en calificaciones fíjense dónde va a caer el percentil 1 en 60 acá está el 60 lo mismo con la mediana percentil 50 en edad 18 fíjense cómo está apretadito aquí está la mediana va de 15 va de 15, 16, 17 y 18 acá está la mediana el percentil 75 por un edad de 20 y en calificaciones 87 fíjense el percentil 75 está bien al final no está como diluido y 20 fíjense que el percentil por decirlo así 3 el 75% de los casos ordenados en su calificaciones de menor a mayor tiene perdón el 75% de la edad de los casos ordenados al más joven al más viejo tiene hasta 20 años en calificación el percentil 75 o Q3 es como decir 3 de cada 4 estudiantes ordenados en en sus en sus calificaciones de menor a menor tiene hasta 87 ese 87 significa que acá miren hay gente de 50 hasta 100 el trayecto que va teniendo aquí en en todo el intervalo si el rango se se distribuye en forma más como homogénea a diferencia aquí no que la simetría hacia la izquierda es muy ruda entonces lo que se hace primero se tiran los percentiles se interpretan y se explican o se grafican con estos datos yo siempre le enseño a mis estudiantes que primero se analizan las tablas y se verifica digamos o se explica en un informe con los gráficos eso ha sido la clase con hoy si les interesa se suscriben les dejan su like y será hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!